Tío Nacho Tío Nacho es el rey de la jalea real. Cremas corporales Vagovit A. Descubrí la tuya. Donde vos estás, ahí también está Dago Argentina. Lo mejor de la segunda etapa competitiva en el fútbol menor e infantil de la Liga del Sur, lo tenés aquí, cada martes en la pantalla de Canal 7. Los infantiles desde la categoría 2001 a 2004, los menores de 97 a 2000, y el desarrollo de la segunda fase competitiva, con la opinión de cada uno de los involucrados en la pirámide vertical. Los dirigentes, los jugadores, los técnicos y, por qué no también, la opinión de los padres. No se olviden, los esperamos cada martes, minutos antes de las 11 y media, en Jugando por un Sueño. Lo habíamos anticipado, nos acompaña Martín Iglesias. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. ¿Qué edad tenés ahora? 32. Tenías 17 años cuando pasó lo de tu hermano. ¿Cómo influye en la vida de una familia una situación como esta? Cambia totalmente, cambia. Explotó la familia, se puede decir, ¿no? Sí, se vive diferente. ¿Qué te acordás de aquel momento? Uf, todo, todo. La noche que salimos a buscar, las noches sin dormir, que fueron como 8 noches sin dormir, la cantidad de gente movilizada en vehículos, tomando un cafecito en el momento que se podía para reponer energías y seguir. La cantidad de gente que colaboró en la búsqueda de los chicos fue impresionante, taxistas, amigos, gente que se acercaba a colaborar solamente por el hecho de solidarizarse. Y bueno, cuando encontramos a los chicos, que fue lo más duro que puede pasar a una persona, ver como a su hermano o a víctimas, por ahí ven a sus hijos o a sus padres, que lo metan en una bolsa negra y después de, en ese momento, 12 horas de espera, porque había que esperar 12 horas a que terminen de hacer todo el levantamiento de pruebas en el lugar. ¿Y cómo se hace para seguir después de eso? ¿Se puede seguir de alguna manera o se sobrevive? ¿De qué manera la familia puede reaccionar a estas cosas? Se sigue, es difícil, pero se sigue. No sé si, a ver, todos los casos son diferentes, todas las víctimas lo toman de manera diferente, pero yo siempre digo que por ahí es preferible que me haya tocado a mí, que por ahí lo pude sobrellevar y no a otra. Bueno, tuve mucho apoyo de mi mamá, que es una gran luchadora, una excelente persona, y mi padre, que bueno, falleció, pero también estaba muy presente. A vos, de muy joven, te tocó hacerte cargo de una situación difícil, también se suma al fallecimiento de tu padre, acompañar a la familia. Lo pudiste, por allí, todas estas sensaciones, canalizar para colaborar y ayudar a familias de víctimas de este tipo de hechos. Sí, la verdad es que en el rol que me toca laboral hoy, después de casi cinco años trabajando en el Centro de Procesión de Derechos de Víctimas, yo veo las familias de víctimas y cuando tenemos que trabajar con las causas, realmente el trabajo que lleva, ¿no? Desde el momento, porque se las ve muy solitarias, y desde el momento que pasa el hecho, la instrucción, todos los pormenores que tienen que pasar, hasta el momento del juicio, los años, el tiempo. Y que vos hayas vivido eso, ¿ayuda a poder acercarte de otra manera? A ver, yo lo veo de la misma vereda, porque comprendo lo que pasaron. O sea, entiendo perfectamente. ¿Y qué piden? ¿Qué pedían ustedes y qué pide esa familia? Cualquier familiar de víctima se conforma con muy poco. Siempre piden tres cosas. Ser escuchado, justicia y que no vuelva a suceder. ¿Y a veces obtienen eso? Una de tres, a veces dos de tres. Y en un tiempo lamentable, porque yo siempre veo que las víctimas están aisladas. A veces se olvidan porque tal vez la persona falleció y, bueno, está en el cementerio. ¿Quién se va a acordar? Pero queda una familia dolida atrás. Y queda un lapso de tiempo, de lucha, de revolver heridas. Y hay causas que las familias no terminan de hacer el duelo, que el victimario ya está libre. Entonces, se trabaja, se acompaña a las familias de víctimas, y cuando ven que el victimario está libre y todavía no terminan de hacer el duelo, realmente es indignante. A ustedes tuvieron que esperar 14 años para que quede firme la sentencia. Por ejemplo, el caso particular de ustedes. Sí, una locura. Se repite esto. Cuando decimos que la justicia alenta... Muchísimas causas. No solo hablamos de la investigación, sino también de la confirmación de hechos. Una causa muy cercana, a quien yo le tengo mucho aprecio a Estela Vettadini, el imputado, sentenciado, condenado, está libre. Vivo a cinco cuadras de la casa. Se tuvo que hacer una restricción de acercamiento porque la amenazó dos veces. O sea, con una sentencia. Sí. Entonces, y no firme, pero libre. ¿Y hay algún apoyo que hayan recibido ustedes de lo psicológico, de las familias? Porque es una bomba que explota en una casa y que cambia todo. En el 2003 creó el Centro de Provención de Derechos de Víctimas, el gobernador Felipe Solán, que estaba orientado a las víctimas de delito. Bueno, en ese momento, él empezó a trabajar, a interiorizarse con madres. Entre ellas estaba mi madre. Había madres de Gran Buenos Aires. Y él trabajaba a la par de las madres, queriendo, sabiendo ver los pormenores de las causas. Se interiorizaba. Obviamente lo hacía sin cámara, porque no le interesaba una cámara en los filmes. ¿Y hay un equipo de psicólogos que pueda asistir? Sí, sí, sí. Hay un equipo de psicólogos, hay un equipo de abogados que colaboran. No se puede prestar representación. Los abogados no pueden prestar representación. Pero sí colaboran con el abogado. Igualmente, en Bahía Blanca podemos decir que hay buenos fiscales, hay buenos jueces que atienden a las víctimas. Y que realmente, en su mayoría, hacen un excelente trabajo. Y realmente se hace mucho más simple para nosotros, desde la oficina, poder trabajar. Y de lo personal, ¿qué aprendiste vos de tu mamá, de Roberto, de la madre de María Victoria? ¿Qué sacaste para vos que te pueda hacer reforzar este trabajo? Mucho, mucho. A ver, la valentía, la perseverancia, la tranquilidad con la que han llevado la causa. La verdad es que siempre, a ver, fueron maestros, tanto mi mamá, Roberto, Mirta, mi papá. Mi papá, siendo, él le tocaba ser jefe de la policía, combatir la inseguridad y teniendo un hijo asesinado. Yo fui crítico de él en una oportunidad públicamente, porque me parecía, y él lo aceptó muy bien. Esperabas otra cosa, otra respuesta. Sí, y él redobló la apuesta y me dijo, sí, porque es verdad, hay que combatir la inseguridad. Y él, con 57.000 efectivos, bajó el delito en la provincia, hasta que se jubiló, después falleció. Ya casi nos quedamos sin tiempo. ¿Qué es esta semana? ¿Es un día más? Son 15 años, es mucho. ¿O es otra vez revivir todo? A ver, fui padre hace poco, hace cinco meses. Mi hermana más chica fue madre en enero y la verdad es que muchas veces me imagino cómo sería, ¿no?, con su tío. Gracias, Martín. No, por favor, gracias. Nos despedimos, nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Odio este domingo